El viernes 16 de junio se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de música en la UNAJ en el auditorio de nuestra universidad. En esta oportunidad el público disfrutó de la música de las bandas locales, Crónicas del Mercenario y Alfagia. Esta actividad gratuita y abierta a la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Primero agradecer a la UNAJ, agradecer a todos ustedes que nos han escuchado y nos han valorado y bueno, y darnos este espacio, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, nosotros hacemos una propuesta de heavy progresivo conceptual y bueno, y hoy tenemos una propuesta de rock heavy con cuestiones multimediales y algunas cosas meas tecnológicas, así que bueno, nada, esperamos que el público lo tome bien y bueno, y que se repita, que nos gusta mucho venir a tocar acá. Nosotros tenemos un disco, el primero, que se llama Devastador, con ese hicimos bastante roncha, nos fuimos a tocar a varios lados, estuvimos en Bolivia, estuvimos en Uruguay, en las provincias, en Córdoba, un montón de provincias, anduvimos dando vuelta. Por desgracia, uno no es tan profeta de su tierra y como que en Buenos Aires no tocamos demasiado, pero bueno, cuando tocamos, la verdad que es bienvenido, la gente nos toma bien. Y estamos preparando ahora el segundo disco, que todavía no tiene nombre, pero viene con muchas ganas. El estilo que nosotros hacemos es heavy progresivo y una de las bandas icono del heavy progresivo, de Sinfonía X, y el bajista Mike LePont grabó nuestro disco y bueno, estrenamos invitado. Y para nosotros es un orgullo estar acá en la universidad. Somos gente del pueblo, somos gente de Varela, así que estamos muy contentos de estar acá, es un lugar que nos gusta y yo particularmente siempre quise tocar acá, así que Dani de Crónica de Mercenarios nos avisó que estaba la posibilidad de venir y aceptamos enseguida porque estamos muy contentos. Y con respecto a la propuesta, traemos un show lo más pesado posible, que es lo que nos caracteriza, como Power Trio y espero que le guste a la gente. Tenemos un demo que se llama Insano, que está subido a YouTube, y lo pueden descargar también de la página del Facebook de la banda, que también es Alfajía, el nombre de la banda. Y estamos próximos a grabar un disco, estamos en la preproducción, preparando todo, así que bueno, esperemos que para fin de año poder grabarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!